¡Hola! ¡Somos Jens y Gwen! Hoy venimos con un Emmy Reaction dedicado a Ibex Con el love de Ibex Hemos visto mucho estilo y mucho tal, pero no hemos visto Olímpico como tal, así que vamos a verlo ¡Mío! En mi amor me encantan las alas Ella es barbella Y nos volvemos al poder Rebella En mi amor me encantan las alas No me encantan las alas Dios mío, siente ya guayú Eh, dígame, ¿quién es? Yo reconozco solamente mi vida Me encanta Yo reconozco solamente mi vida Yo sé que en el que está un novio se llama Liz Es su solo Y ustedes ven otra vez en esa canción Que narcisista, egoísta, me encanta y yo Pero lo que pasa yo No hablo de amor propio No, es su solo parte Y se canta Y se canta Y se canta ¡Mira, está bonito! Ese es un novio ¡Qué bella! ¡Qué bella! Que ella es muy bella Tenidad es muy visual Todas son muy bonitas yo te amo ella es chiquita, ella es chiquita pero tiene esta voz, tiene la voz gruesa, es bonita me gusta ella ella me encanta ella es chiquita, hay una china, tailandesa, coreana hay un comentario de la bailo ella es chiquita, es chiquita, es chiquita, es chiquita ella es chiquita, es chiquita, exámenza, ay no, si la quiero acceder a la vida ¡Pera! ¡Pera! ¡Sexualidad! ¡Espectabilidad! ¡Ay, me encanta lo que se evita que viene! ¡Y ya nos podemos ponernos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Chum, chum, chum! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Estamos en el cielo! ¡Es lo que! ¿Será que esta teoría? ¡Es! ¡Esperamos que les haya gustado! ¡Comenten, compartan, suscríbanse, like! ¡Y ahí!